¿Papá? ¡Ah! ¡Campeón! ¿Por qué estás vestido de payaso? Por robarte una sonrisa. ¡Entonces te he dicho, chamaco! ¿Se puede pasar? ¿Por qué estás vestido así? Pues es que ya conseguí otro trabajo, mi amor. ¿Y cómo está? Pues no ha despertado de la anestesia. Hola, campeón. ¿Papá? ¡Ah! ¡Campeón! ¿Por qué estás vestido de payaso? Por robarte una sonrisa. Así me gusta, campeón. Pero ya, sí. Duérmete, mijito. Duérmete. Pero, no, señores. ¿Podrían salir un momentito, por favor? Por favor. Sí. Sí, doctor. Señores. Andrés parece un tipo de leucemia que se conoce como leucemia meloide aguda. No sé, mi amor. Dios mío. Y vamos a tratar de andar con quimioterapia y radiaciones. Pero tenemos que hacerlo de inmediato. Porque este tipo de leucemia es particularmente agresivo. Se va a salvar, doctor. Señora, yo no se lo podría asegurar, pero de lo que sí puede estar segura, seguros, de que voy a hacer todo lo posible para... para ganarle la batalla a esta enfermedad. Me permiso, señores. Permiso. Ay, 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 no llores. No llores, no llores. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos llorar? Nos necesita fuerte ese brinda. No llores. ¿Para qué toco si vengo haciendo toc-toc? ¿Se puede pasar? ¿Papá? Uy, este niño me descubrió. Este cuarto se ve muy aburrido. Así que trajimos globos para todos. Globos. A ver. Dame uno para el niño. Eso. A ver. Deténlo. Eso. ¡Uy, deténlo fuerte, campeón! Porque nos estamos elevando. Lo siento mucho. Ni la quimioterapia ni la cual ya se han dado resultado. ¿Y eso qué quiere decir, doctor? Que deben estar preparados para lo peor. Yo creo que es mejor que se lleven a Andrés a la casa. Yo creo que es mejor que se lleven a Andrés a la casa. No. 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 ¿Que no vas a ir a trabajar? Sí, voy al restaurante Pero ya no me voy a vestir de payaso No puedo hacer reír a nadie con el dolor que llevo dentro Le agradezco mucho la oportunidad, de veras Pero pues ya no puedo seguir entreteniendo a los niños ¿Pero por qué no? Mira, estás ganando muy buen dinero El negocio ha aumentado sus ventas Desde que se te ocurrió esa magnífica idea Es brillantísima Gracias Pero ya no puedo vestirme de payaso Me duele demasiado Sí, me imagino que debes estar pasando por momentos muy difíciles No No, no se lo imagina Bueno, ¿y si te ofreciera una participación de las ganancias? Bueno, es muy tentadora la oferta De verdad se lo agradezco mucho ¿Pero? Pero ahorita En este momento no podría ver reír a los niños A los que vienen al restaurante Niños vitales Felices Llenos de vida Estos chiquitos que vienen acompañando a sus papás A comer los fines de semana No No, no, discúlpame No puedo A ver, Jorge ¿Por qué no se da una vuelta por el hospital? Vestido de payaso, claro A los niños enfermos les haría mucho, mucho bien esa visita Ya, pero Ese disfraz, doctor Ya es parte del baúl de los recuerdos Bueno, debería reconsiderarlo, Jorge De verdad, usted no se imagina Lo que reír puede hacer por un enfermo Adelante ¿Alguien pidió servicio a cuartos? Hoy este cuarto está muy aburrido Pero qué caras tan serias tienen todos ¿Cómo se va a divertir esta princesita Si tiene un doctor con una cara tan larga y aburrida? Ahí está Y mira quién te vino a ver Una mariposa Afortunadamente en México ya hay grupos Que se dedican a dar este tipo de terapias En hospitales, en asilos de ancianos La risa es mágica No perdamos esa capacidad de reírnos Todos los días de nuestra vida Como si fuéramos unos niños ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!